Y ahora vamos a hablar de la espinaca, espinácea o lerácea, el primer superalimento. La espinaca se originó en Persia, es relativamente reciente, se estima que hace unos 2000 años se empezó a domesticar. Curiosamente, aunque se domesticó muy cerca de Europa, su recorrido fue hacia el este. Se movió hacia India, hacia China, donde se cultivó, y no llegó hasta Europa hasta muy tardíamente. Se piensa que los árabes lo trajeron en el siglo IX a Sicilia y en España no llegó hasta tan tardíamente como en el siglo XII. La espinaca es consumida por sus hojas, que se pueden comer frescas, cocidas o guardar congeladas. Curiosamente, la espinaca fue uno de los primeros superalimentos y Popeye, que era un personaje creado para publicitar alimentos, basaba su fuerza en el hierro que le proporcionaban las espinacas. Sin embargo, esto no es totalmente cierto. Porque aunque las espinacas son muy ricas en provitamina A y vitamina C, y tienen una cantidad relativamente alta de hierro para ser una verdura, este hierro en realidad es muy poco biodisponible. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo podemos asimilar con facilidad. Por dos motivos. Porque el hierro de las verduras generalmente se asimila bastante mal, no es como el hierro del grupo M o de las carnes, el grupo ligado a la sangre. Y por otra parte, porque las espinacas tienen una gran cantidad de ácido oxálico. Y el ácido oxálico, que está en muchas verduras, inhibe la absorción de hierro, porque lo captura, se le une a él, y entonces, aunque pasa por el intestino delgado y el intestino grueso, lo excretamos. Por tanto, la fuerza que conseguía Popeye la conseguiría por la vitamina A y la vitamina C, pero no por el hierro. La espinaca es un cultivo que necesita suelos ricos en materia orgánica, suelos fértiles, y es un cultivo que va mejor en primavera, en otoño, incluso en inviernos moderados, pero va muy mal en verano. ¿Por qué? Porque la espinaca lo que nos alimentamos es de las hojas, pero cuando las espinacas se suben, es decir, cuando empiezan a producirse la flor, las espinacas amargan y pierden mucho de sus calidades organolépticas. Por eso, es un cultivo que, como decimos, va mejor en periodos de temperaturas bajas o moderadas. Las espinacas se pueden recoger de dos formas. Si la espinaca va a ir a vender como manojo, como en este caso, se recogen a mano. Si se van a procesar para hacer espinacas congeladas, como en este caso, en que las hojas se trocean, se pueden recoger de forma mecánica. Y esto es un poco la historia de la espinaca. Y esto es un poco la historia de la espinaca. Copa y el marido son. Un tipo muy singular. Y vivo viajando por los siete mares. Copa y el marido son.